El 80 y después el 1,8. Todo pasa, Mirta. ¿Pero por qué se va a negar a esto? Lo que digo es que todo pasa. Todo pasa. A veces y siempre me han dejado sola. Esta sí es una contestación oficial al gobierno. Yo he pedido el juicio político al doctor Lorenzetti, lo ha pedido toda la coalición cívica, no es una cuestión que viene de ahora, yo lo denuncié. Y gracias por esta libertad de expresión, porque hay censura. Porque la chica que escribió el libro se borraron todos los papeles, porque no está el libro en ningún lado. Yo voy a la Comisión Interamericana. Porque echaron a Zanoni y Zanón, que es el periodista, el único que hablaba en Rafaela. Porque cunde el miedo. Porque el presidente de la corte llama hasta a los directores y presidentes de los diarios. Hasta hoy se quiere sacar Rosati en ningún lugar. Dice, si la veo le doy un abrazo. No puede. Se trata de conseguir todas las adhesiones. Él sabe porque él es muy amigo de De Vido y de López y de todos en las obras de la corte. Ahora, yo quiero recordarle a la sociedad una cosa. que yo tengo que estar muy segura para hacer esto. Como estuve segura de Lázaro Báez en el año 2004. Y todo el mundo me decía, ¿y las pruebas? ¡Ay, qué grave, señora! Como estuve segura, en el año 2004, que dije, De Vido es el cajero de Kirchner. Está comprando, perdón, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Está comprando a Lorenzetti con De Vido? Obvio. Pero no tengo dudas en el ámbito del Poder Judicial. Si él no fuera... Además, el resto de la corte es impecable. Yo he conocido a todos los jueces y no los he visto nunca. Yo puedo ser testigo de Carmen Argevay. Era íntima amiga mía y yo la dejé de ver. Y solo la vi en el cajón. Yo lo propuse a Rosati, ¿es cierto? Sí. Yo nunca lo voy a ir a ver a Rosati. Pero ¿saben lo que me dijo Lorenzetti cuando iba a ser juez de la corte? Yo recuerdo que estaba en el Instituto Ana Allen y dijo, Mire, yo estoy al servicio de la clase política. Me fue a ver. Y yo le dije, mire, ¿se acuerdan que estaba el tema de los depósitos encerrados? Y le dije, mire, usted es la última vez que me va a ver a mí. Yo solo le pido que apliquen el derecho. Porque yo diferencio política y justicia. Con la única persona que sí voy, a veces si llevo expedientes y hablamos, es con Cervinia de Curía. Porque le he tenido un cariño personal a lo largo de los años. Porque la he visto con una valentía que no la tenían los jueces hombres. Con muchos errores. Pero con una valentía, meterse en el medio del tumulto. Fue la que arrestó a los Roms, que temblaba, pero lo hizo. Una vez quería dinamitar, no sé qué edificio. Y la quiere bajar también. Es por fútbol para todos. Porque ahí también está. Es por fútbol para todos. Y hay que darle la palabra a él. Ahí están todos. Y la quieren sacar porque en la efedrina, cuando ella hace un allanamiento en Ezeiza, y encuentra 350 kilos de efedrina al Paraguay, y esto, este exportador de 350 kilos de efedrina, que es uno de los hombres más ricos de la Argentina, riquísimo. Si la Argentina consume en los laboratorios 100 kilos de efedrina por año, ¿cómo se puede explicar una exportación de 350 a Paraguay? Y ahí se tocó el corazón del negocio de la efedrina. ¿Quién es? Lo voy a decir en la justicia, porque... Ah, no, dígalo acá. ¿No sabes por qué? Porque ya bastante con la lencia. Yo voy paso a paso. Fui por Milán y ya Milán está preso. Aníbal Fernández no está preso. Y quiero decir otra cosa, para que la gente no se engañe. Y le quiero hablar a la gente que cambiemos. Yo no tengo una diferencia con el señor presidente. Porque yo acordé con el señor presidente que íbamos a luchar contra la corrupción. Así que yo no respondo a órdenes que sean no luchar contra la corrupción. Yo acordé con Macri la lucha implacable contra las mafias. Yo no acordé con Macri proteger a Moyano o a Lorenzetti. Y mi relación es excepcional. Y soy previsible, porque esto estuvo acordado. Y en un momento en Olivos, cuando viene y dice, ¡Paren con Lorenzetti! Porque Lorenzetti hablaba a Gabriela Michetti para que... ¡Ah! Y viste que Gabriela decía, ¿por qué no querés sentarte a hablar con Lorenzetti? ¿De qué lo acusó usted? No me gusta sentarme a hablar con delincuentes. ¿De qué lo acusó Lorenzetti? Lorenzetti manejó todo el dinero de la corte en acuerdo con algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Adelantos de obras que no se hicieron. Lo mismo, el mismo procedimiento de debido. Además, nosotros, bueno, ya vamos, está toda la documentación. Está el dictamen de los arquitectos que se niegan a avalar los sobreprecios. Lo que pasa es que él lo hace a través de una figura que es el Consejo de la Magistratura, pero le saca el poder y pone gente de él. En una mediación donde Fernando Sánchez nos demandó Marchi, ¿saben lo que Marchi le dijo? Esto va a declarar a Fernando Sánchez. Dice, porque ustedes me están quitando mi carrera a ser ministro de Economía. La pregunta es, ¿de quién iba a ser ministro de Economía, Marchi? Y la respuesta es muy clara, porque la sabe todo el mundo en Rafaela, que Lorenzetti sea presidente. ¿Por qué Lorenzetti aparece como la figura imparcial? ¿Por qué él cree que en un momento de crisis de la Argentina, donde todo vaya mal, él puede llegar a la presidencia? Porque cae, el presidente provisional del Senado no está, no está el presidente de la Cámara de Diputados y llega a la presidencia de la Corte. Ahora me pueden decir que Arrio exagera, pero yo nunca exageré. Eran ladrones los que no hicieron. Entonces, el nudo de la corrupción, ahí el nudo, es debido. ¿Alguien lo tocó a debido? Nadie. Salvo la Cámara que le dijo. Entonces, va López. ¿Por qué lo hacen? Porque los empresarios están comprometidos con debido, es como el lavallato. ¿Tocan a Aníbal Fernández? No, porque es la AFA. Porque sabe muchos secretos de todos los políticos de toda la clase. ¿Usted le dice todo esto al presidente? Obvio. Son divinas las conversaciones. Después hacemos unos acuerdos que violamos al ratito. Después vamos a ver hasta... Te grito.